¿Cómo te pareces un buen a tu mamá? Pero su recuerdo sí que sigue causando conmoción en todos sus fanáticos, quienes no dejan de lamentar su pérdida. Y como ya lo hemos visto, han estallado en redes sociales en contra de su ex compañera Carla Panini. En medio de esta polémica, la familia de Carla Luna ha vuelto a dar de qué hablar con las acusaciones hacia Carla Panini y Américo Garza, principalmente por la solicitud que tienen para poder ver a las hijas que Carla Luna tuvo con Américo Garza. Además de estas niñas que procreó con Américo, Carla Luna tuvo dos hijos, que son los mayores, y que actualmente ellos deslumbran en las redes sociales por su belleza. A sus 15 años de edad, la comediante dio a luz a su pequeña hija Stephanie Luna, y posteriormente vino Rubén. Carla Luna vivió con ellos como madre soltera, antes de iniciar una relación con Américo Garza. Tal como lo demuestra en su cuenta de Instagram, Stephanie Luna era súper cercana con su mamá, con quien compartió muchísimos momentos alegres, y tras su partida le dedicó múltiples mensajes de amor. En los últimos días de vida de Carla Luna, Stephanie le tomó varias fotografías desde su habitación del hospital en Monterrey, donde ella ya estaba internada. A lo largo de ese tiempo, Stephanie solía dejar diversos mensajes de motivación, de apoyo y aliento para su madre, a quien consideraba una gran luchadora, principalmente por la batalla que estaba dando contra su enfermedad terminal. Stephanie se tomó muchísimas fotografías en diferentes etapas de su vida, junto con su mamá Carla Luna. Y definitivamente estas nos han servido para ver que Stephanie heredó por completo la belleza de Carla Luna, pues en varias imágenes la verdad es que se ven muy similares, si no hasta idénticas. El pasado 10 de mayo, la hija de Carla Luna aprovechó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje, el cual estaba repleto de cariño, en el cual describía por qué admiraba a su madre. Con varias imágenes, Stephanie mostró cómo fue su relación con su mamá, desde que Carla Luna la dio a luz en plena adolescencia. La verdad de todas las fotografías las que más sorprenden, fueron aquellas en donde Stephanie aparece más joven, pues literal tiene los mismos rasgos físicos que Carla Luna. En las imágenes del hospital, podemos ver cómo Carla Luna y su hija tienen una gran sonrisa. A pesar de la situación que están viviendo, ellas se mantuvieron siempre con toda la actitud. En el video que difundió a la familia de Carla Luna este año, también aparecen sus hijos, y de hecho la presencia de Stephanie hizo que muchísimos de sus fanáticos se sorprendieran bastante, porque en serio es idéntica a su mamá. Hay que recordar que la familia de Carla Luna también estuvo envuelta en un show mediático, ya que Américo y Carla Panini aseguran que todo lo que hizo la familia de Carla Luna, al filtrar los audios, dar pruebas y revivir este escándalo, únicamente fue porque ellos planean una serie y un libro para contar la historia de Carla Luna. Obviamente esto no se ha confirmado, pero hasta la fecha Américo y Panini lo aseguran 100%. En una entrevista que habían dado Américo y Carla Panini, ellos habían asegurado que si no hubiera sido por el audio que filtró la familia de Carla Luna, nada de esto hubiera pasado, o no a tan gran escala. En una entrevista Carla Panini mencionó, Mi esposo y yo tenemos 5 años y medio aguantando vara, quedándonos callados. Cuando empezó todo, no dijimos nada y dejamos que se nos dijera de todo, no por buenos o por santos, sino porque nuestra mayor mortificación son nuestros hijos, nos crean o no. Por su parte Américo, acerca de la familia de Carla Luna mencionó, Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento o lo que andan haciendo, no son por las niñas, es por dinero, es por la serie y porque la quieren vender, además de que también quieren vender un libro. Yo siempre he estado abierto a que la familia vea a las niñas. Regresando un poco con Stephanie Luna, en serio que sus fanáticos están fascinados, más que nada por su belleza y por el parecido que tiene con su madre Carla Luna. Además Stephanie también heredó el valor de su mamá, pues ella tuvo el valor de encarar a Carla Panini, quien tenía toda la intención de desprestigiar a Carla Luna manipulando los hechos. Algo que en serio debemos de hacer mención en este video, es la biografía que tiene Stephanie Luna en su cuenta de Instagram, la cual dice, Me dijeron piensa en algo hermoso y me imaginé a mi familia otra vez junta. Además de las fotografías que ya te enseñamos aquí, yo te recomiendo que te metas al Instagram de Stephanie Luna y que en serio juzgues por ti mismo. El parecido que tienen estas dos hermosas mujeres. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de Stephanie Luna? ¿Crees que sí se parece a Carla Luna? ¿Quién crees que se parece más a Carla? ¿Stephanie o su hijo Rubén? En este video le mandamos un beso gigantesco y un abrazo enorme Si tú también quieres salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo, así de gratis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.